Yo no quiero amar y muer Porque anoche me pegó Parece no le gustó Una pesada jarana Saltaba como una rana De un lado para otro lado Soy un hombre comprobado Francamente digo yo Yo no quiero amar y muer Porque anoche me pegó Yo no quiero amar y muer Porque anoche me pegó Parece no le gustó Una pesada jarana Saltaba como una rana De un lado para otro lado Soy un hombre comprobado Francamente digo yo Yo no quiero amar y muer Porque anoche me pegó Ay, con marihuana no voy Con marihuana no voy Con marihuana no voy Ay, con marihuana no voy Ella es una arandolera Y no lo perdono yo Ay, con marihuana no voy Ay, con marihuana no voy Requito santiagero de mandador Masacote Pero mira como ataca el perico Ay, con marihuana no voy